Conexión Colombia, bienvenidos. ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a Conexión Colombia, punto de encuentro de las mujeres emprendedoras de Colombia y el mundo. El día de hoy nos encontramos con dos mujeres exitosas. Nidia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes, María Elena. Es un placer estar nuevamente en una cita con una nueva invitada, maravillosa invitada como todas las que han pasado por este maravilloso programa auspiciado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Quiero presentarles, Pilar, y a todas las personas que en este momento nos están viendo, a María Elena Muñoz Salazar. Es una mujer maravillosa, ya estaremos hablando de su vida, obra y arte. Es escritora, investigadora, tallerista, conferencista, es docente universitaria, es otra faceta de las mujeres que todo lo queremos hacer y que lo podemos hacer y que estamos construyendo una mejor sociedad. No quiero dar más preámbulos, quiero darle la bienvenida a María Elena. ¿Cómo está en esta tarde? Muchas gracias por aceptarnos la invitación a este programa y cuéntanos un poquito de lo que haces. Muy buenas tardes, muchas gracias a Pilar, muchas gracias a Nidia y a todos nuestros oyentes y las personas que nos están viendo. Bueno, pues mi trabajo ha sido más o menos de unos 28 años como docente universitaria y alterno pues siempre he estado investigando, haciendo escritos, revisando un poco pues la parte no sólo educativa sino también la parte artística, la poesía y el trabajo que hago pues está muy vinculado también con el aspecto del feminismo. feminismo pues entendido de la manera exacta que debe entenderse como esta lucha que hemos tenido a través de los años casi que desde Cristian de Pizán para que podamos tener los derechos de manera igualitaria con los hombres. Esa es la definición de feminismo, no es otra. Bueno, pues muchas gracias, aquí estaré y muy muy agradecida de verdad. María Elena, cuéntanos acerca de esos inicios en el feminismo. ¿Por qué nace el interés por empezar a indagar y a profundizar en aquello de los derechos de las mujeres? Bueno, esto viene desde el bachillerato. Estudié por fortuna con Gloria Nieto de Arias, la hija de Agustín Nieto Caballero que fundó el colegio con subsidio de educación femenina y allí en este colegio que éramos sólo mujeres, muy pocos profesores en realidad, la mayoría eran docentes también y resulta que allí mis modelos fueron Gloria Nieto, Pidad Boné, la escritora, nuestra gran escritora colombiana que ha tenido premios internacionales y otras docentes que también han sido historiadoras, musicólogas y con ellas yo creo que empecé esa inquietud pues muy muy digamos como muy importante para mí de por qué siempre estábamos viendo la historia en protagonismo masculino y dónde estaban las mujeres y mucho más tarde como a los 20 años después de haber dictado clases, me dediqué a investigar qué pasaba con las mujeres y era que en realidad no estaban o no habían estado en la historia de la humanidad y me encuentro con una maravillosa colección, un inventario que uno no puede ni siquiera casi que captar la cantidad de mujeres científicas, filósofas, escritoras, pintoras, arquitectas, casi desde Egipto en el año 2000 antes de nuestra era hasta el siglo casi, importantísimo entenderlo casi hasta el siglo XVIII. Ya el XIX y el XX tiene un poquito más de apertura y pudieron pues protagonizar algo de la historia. Y bueno, así empieza, hace más o menos 10 años me senté a escribir un libro que se llama Maestras y Heruditas, Mujeres en la Historia, duré seis años investigando, escribiendo, revisando, me quedaron muchas por fuera porque en este momento hay unos grupos muy importantes a nivel nacional e internacional, arqueólogos, historiadores, feministas también, sociólogos que están desvelando, digámoslo así, esa puerta, ese campo que nunca la historia oficial ha querido dejar abierta, ¿no? Y bueno, ahí empezó. Yo creo que esa es mi lucha y mi feminismo muy arraigado, muy dentro de mí y porque siempre he estado rodeada de mujeres tan importantes, tan extraordinarias, como Piedad pone Gloria Nieto y otras más que, bueno, pues ahorita se me escapan, pero para mí son tan históricas realmente, que han hecho parte de la historia y han forjado la historia de nuestro país. María Elena, ¿cómo está el feminismo en este momento y cómo ha evolucionado en el país? Entiendo que usted es docente también, ¿cómo están las jóvenes? ¿Cómo se están formando? ¿Cómo, qué piensan? ¿Qué proyectos tiene? ¿Cómo ve el, por un lado, la corriente feminista en la juventud y por otro lado, el trabajo de vida, el soñar, el emprender, el querer, las ganas de hacer cosas? ¿Cómo ve esta situación actual en Colombia? Es satisfactorio cuando yo estoy dictando clase y mis estudiantes, mujeres, empiezan a preguntar y a inquietarse y al observarlas en su trabajo diario como estudiantes e investigadoras, para mí es realmente muy, 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 muy tranquilizador observar que el estudio y la investigación y la lucha de mujeres desde la edad media hasta hoy tenga frutos. Sí, hemos adelantado muchísimo. Estas chicas entre los 16 años casi hasta los 25 están muy activas, están al frente protagonizando y tratando de luchar por los derechos fundamentales de las mujeres en todos los campos, en el campo económico, social, financiero, investigativo, científico. Y tengo muchas estudiantes desde hace 25, 28 años que hoy en día tienen sus propias empresas, son abogadas independientes, son economistas independientes, tienen sus grandes empresas. Algunas pues están empezando también a abrirse espacios en la comunicación social, en el periodismo. Otras son investigadoras de empresas importantísimas de la ciencia, del arte, de la, de, digamos, de la medicina. Y bueno, eso, eso es ya un punto más y es un nivel y una etapa que estamos ganando y encontrando que sí, se hizo conciencia y por fortuna hoy ellas son las representantes de esa, de esa fantástica y maravillosa lucha que hemos venido realizando. Interesante. Quería comentarles también que María Elena es escritora, investigadora, tallerista y conferencista, licenciada en educación y magíster en lecto, escritura semiótica de la Universidad Javeriana. Docente universitaria durante 24 años en lectoescritura, historia del arte y cine. Lecto, escritura semiolingüística, comprensión y guión documental. Entre las investigaciones escritas en conciencias están los temas, estudios sobre masculinidades y miradas a la imagen en el 2001 y 2002. Edición, escritura y corrección de libros de motivación en la editorial taller del éxito del doctor Camilo Cruz, New Haven, 2010-2012. Quisiera que por favor nos contara acerca de este proceso. Desde el momento en que tomó la maestría con la Universidad Javeriana, que es básicamente el título de maestría en educación con énfasis en lectoescritura, tuve la fortuna de contar con el docente Fernando Vázquez, que es un gran semiólogo y con él fue que hicimos el énfasis en la lectoescritura semiótica. ¿Qué me dio esta maestría? Me dio básicamente los aspectos fundamentales de relacionar siempre todos los temas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que uno no puede hablar de ciencias sin hablar de arte, sin hablar de medicina, de historia, de sociología. Esa red de relaciones es fundamental específicamente para estudiantes, por ejemplo, de comunicación social o de derecho o de, bueno, también los ingenieros. Y así fue como empecé a desarrollar mis clases de lectoescritura semiótica con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Yo viví en Bucaramanga 20 años, con la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Y aquí en Bogotá, hace más o menos unos 12 años, trabajé con la Universidad Minuto de Dios y hace cuatro años trabajé con la última universidad con la que me vinculé, que era la Universidad Central. Siempre con los estudiantes de producción de cine y con los estudiantes de comunicación social y periodismo. Digamos que esa línea fue bastante importante, fue un soporte para mí como docente, muy fuerte, porque me ayuda a hacer que los estudiantes puedan ver que todos tienen un vínculo, una relación y puedan ampliar sus horizontes como conocedores de su disciplina. Muy interesante todo lo que nos cuenta María Elena. Pilar, permítanme informarles que el Ministerio de las TIC nos invita a conocer las historias detrás de las marcas de emprendimiento digital más exitosas en el primer día de InspiraTIC. A diario, millones de personas hacen uso de los servicios que prestan marcas como Mercado Libre, Rapid, Waze, Newbank, Softbank, pero poco conocen de las historias reales de pasión, persistencia, templanza y lucha que hay detrás de cada una de ellas y que caracteriza a sus creadores. Pensando en eso, la ministra de las TIC, Karen Abudinay, invitó a los emprendedores del país y del mundo en temas TIC a inscribirse antes del próximo viernes 25 de septiembre en InspiraTIC, el evento virtual más importante de emprendimiento digital de Latinoamérica, que busca ofrecerles la posibilidad de acceder de forma gratuita a workshops, concursos, asesorías y videoconferencias de 70 expertos nacionales e internacionales sobre temas relacionados con tecnologías de la información y la comunicación. La invitación es para inscribirse hasta el próximo viernes 25 de septiembre y el próximo miércoles 30 de septiembre iniciará el evento. Quienes quieran mayor información, pueden entrar a la página www.mintic.gov.com. Bueno, y continuando con nuestra invitada especial, me gustaría mucho que nos hablara de esa pasión por escribir, más allá de la rigurosidad de una profesión o del tema científico, de la investigación. Escribir, yo sé que es una pasión que lo trae, lo traemos las personas en la sangre, que nos gusta casi que plasmar lo que estamos viendo a través de las letras, como si dejáramos una huella, pues que nunca se va a borrar y que va a permanecer a través de los tiempos. María Elena, ¿cuál es como ese tema que más le gusta, que más le apasiona, que más la llena para escribir en sus libros, en sus poemas, en sus escritos? Le pregunto más allá o al margen de la rigurosidad de la investigación y del trabajo profesional. Es ese tema que la llena de pasión, que la emociona, que le encanta, que la tiene enamorada y que siempre como que está ahí con una campanita llamándole la atención. Y precisamente sobre eso es que realmente se siente satisfecha cuando escribe. Nidia, bueno, es una pregunta muy, bastante, digamos, como emocionante. Digamos que el tema que más me mueve es el arte, el arte, todo el tiempo, la historia del arte, los grandes pintores y pintoras del mundo, de Colombia. Yo fui también en un tiempo coordinadora del museo, directora encargada del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Y todo esto siempre me, yo siempre desde pequeña soñé con ser pintora, pero bueno, en este país no es fácil ser uno artista y en mi casa hubo muchas oposiciones a la situación. Entonces dejé el arte ahí. Lo manejé como simplemente un hobby, entre otras, este cuadrito que hay allá atrás fue hecho por mí. Yo trato de hacer en tiempo libre copias de pintores, Cezanne, Modigliani, Renoir, Rembrandt, en fin. Y el arte está presente en mis escritos. Por ejemplo, la primera novela que escribí se llama Entre el deseo, un ángel y la muerte. Pronto lo van a ver después en las imágenes que vamos a editar. Y esta novela se mueve básicamente con tres protagonistas. El deseo está encarnada por una mujer, el ángel está encarnada por un hombre joven, un adolescente, y la muerte está encarnado por un hombre adulto en sus años maduros. Y lo que hago es como tres historias que se entremezclan, se entrelazan, y siempre está allí presente el arte, la filosofía, la literatura. Y cuando estoy mencionando estos asuntos, me sumerjo en los poemas o en el arte de grandes escritores y escritoras del mundo. Entonces, sí, a mí me mueve muchísimo la pintura, la escultura, la arquitectura. Me asombra cada vez que salgo del país o voy a otras ciudades, me enloquece poder ver las fachadas de los edificios, de las catedrales. Siempre estoy pendiente en qué época ubicarlos. Y claro, y también he escrito poemas vinculados con los artistas. Entonces, tengo un poema a Vincent Van Gogh, un poema a Gauguin, un poema a Kiriko. Bueno, esos son como, digamos que esa es la campanita, Nidia, la pintura, la escultura, las artes plásticas, y el cine. Porque el cine para mí es una obsesión. No hay semana que no esté viendo una película de cinearte o una película de historia o una película que está producida o está dirigida por los grandes directores del mundo y de Colombia. Entonces, para mí, digamos que esos son como los tres grandes ejes, el cine, la literatura y la pintura. Y hablando de estos dos, de estos tres importantes ejes, pienso que son inherentes al ser humano. Pienso que el arte, la literatura, el cine nos enseñan a ver la vida de una manera diferente. ¿Piensa usted que debería incluirse con una mayor presencia el arte en la formación de los estudiantes en bachillerato, en primaria, empezarles a desarrollar un pensamiento crítico a través del cine? Indudablemente. Totalmente de acuerdo. Es, además, uno de los ejes que yo manejo en mis clases. No hay una semana y un mes que no esté haciendo referencias adicionales a los temas que trabajamos en el contenido académico, sobre el cine, sobre series nacionales internacionales, sobre la literatura. Y creo, sí, claro que sí, creo importantísimo que los ministerios de educación de aquí, de este país y de todo el mundo, deberían hacer más énfasis en estos contextos, por lo mismo que había explicado sobre la semiótica, ¿no? Yo no puedo hablar de medicina si yo no entiendo que las artes también están involucradas con la medicina, si, por decir algo, la arquitectura también, la literatura, cómo no hacer analogías, cómo no hacer ejemplos, cómo no extender los temas que las disciplinas limitan, como por ejemplo la ingeniería mecánica, la ingeniería industrial. Y cómo no decirle a estos ingenieros, bueno, además de lo que ustedes están estudiando relacionado con el cálculo, la matemática, la ingeniería, estas temáticas tan tecnológicas y tan exactas, con la ciencia exacta, ¿por qué no empezar a vincularlas y manejar esos nudos, esos puntos de apoyo, esas redes de relaciones con el arte, con el cine, con la literatura, la poesía, el ensayo, el ensayo que es tan importante para un profesional de cualquier área. Escribir ensayos es algo que a todos nos atañe, que deberíamos estar muy sueltos, muy, digamos como muy ágiles en manejar estas destrezas porque el ensayo representa o refleja todo ese contenido, toda esa intelectualidad y desarrollo científico o cognitivo de la persona. Hay una frase que me encanta de Vygotsky que dice solo escribiendo ordenamos la cabeza, ¿no? Esa es parte de mis talleres cuando yo dicto talleres de escritura. Me encanta esa frase porque, en serio, cuando uno tiene la cabeza ordenada, ¿cómo escribe? No hay forma de escribir. ¿Cómo es la señora? Podemos escucharla de nuevo. ¿Solo escribiendo? Ah, bueno. Es de Vygotsky, uno de los grandes, también fue pedagogo y también fue psicólogo. Solo escribiendo ordenamos la cabeza. Muy bonita frase, muy bonito aprendizaje, Pilar. Bueno, María Elena, como ya hemos evidenciado, este programa está patrocinado por el Ministerio de las TIC y el objetivo principal es dar a conocer las bondades de las tecnologías de la información y la comunicación en todo lo que hacemos. Para nadie es secreto que ya el mundo está migrando hacia las tecnologías de la información, hacia las redes sociales, hacia la internet, hacia la web, y nos tocó definitivamente. Yo creo que las tres hemos sufrido esta metamorfosis de que vivimos un mundo, nos criaron en un mundo, pero actualmente nos estamos desenvolviendo en otro y nos tocó adaptar las nuevas herramientas porque es o es. En ese sentido, quisiera preguntarle de qué forma utiliza, se apropia, se empodera de las tecnologías de la información y la comunicación para dar a conocer su trabajo, para dar a conocer que podríamos hablar que es un emprendimiento, todas esas obras maravillosas que nos está contando de su trabajo tan intelectual, tan pedagógico. Pero en sí, ¿cómo ha hecho ese engranaje, esa intersección con las tecnologías de la información para abrirse al mundo? Gracias, Pilar. Sí, Lidia, gracias. Sí, ahí este semestre, este semestre que acaba de pasar, entonces empecé a hacer vínculos con personas que tenían plataformas. La primera plataforma se llama Grand Things. Ellos hicieron, hace más o menos dos meses, me ayudaron a lanzar una conferencia que tengo sobre historias del café en las letras de Occidente y de Colombia. Y con esto se dejó, en la plataforma de Grand Things, se dejó el curso, ahora es un curso, un curso que tiene más o menos unas ocho sesiones. Las personas pueden entrar allí a Grands, después mandamos el vínculo completo y puede tomar su curso al ritmo que el individuo, la persona que se inscriba así, lo solicita. O sea, ya está grabado el curso. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, entonces fue increíble porque ellos vinieron, grabamos todas las sesiones, manejamos todos los aspectos vinculados con las ilustraciones que iban soportando o apoyando lo que yo iba conversando, desde el origen del café hasta cómo llegó el café a Colombia. Y los escritores del mundo y las escritoras, cómo vertieron esa experiencia con el café y los cafés, el sitio donde se tomaba café y cómo algunos cafés hoy todavía los podemos ir a visitar en París, en Londres, aquí también en Colombia, en Bogotá, en Medellín. Y esa fue como, digamos, la experiencia inicial, ¿no? De qué pasó con esa tecnología y cómo llegó a mi vida y cómo empecé a decir, bueno, no hay clases presenciales, bueno, por lo menos tengo un conocimiento y quiero compartirlo y por eso me involucré con la parte virtual. Y la segunda, el curso se llama, sí, gracias, mi día, el curso se llama Historias del Café en las Letras de Occidente y de Colombia. Así se llama este tercero. Muy bien. Y después, entonces, con mi hijo, que es ingeniero de sistemas, empezamos a revisar qué podíamos hacer, pues, para que los dos desprendiéramos en esta situación de confinamiento. Y él dijo, no hay de otra, voy a hacer el diseño de una aplicación que se llama, es un localizador familiar, se llama Maplo. Ma, con M de mamá, Maplo. Y Maplo es un localizador que inicialmente lo puede uno bajar en tecnologías Android o tecnologías Apple gratuitamente, de forma gratuita, y uno hace un círculo de cuatro personas, más o menos pueden ser los papás, pueden ser los hijos, pueden ser los esposos, compañeros o de pronto los amigos. Y esto es genial porque es una tecnología que sin necesidad de uno, digamos, como exponerse a la inseguridad de que le roben a uno el celular en la calle, bueno, eso no es extraño para nosotros en un país con tantos problemas, de problemas sociales. Entonces, el localizador se mantiene porque hay un seguimiento con la GPS o el GPS, y lo pueden ubicar a, puede uno ubicar a la persona que está siguiendo de manera directa, en tiempo real. Hay algo aquí importantísimo para nosotras las mujeres también, ¿no? Sobre todo las madres de familia. Si tenemos los hijos que han tenido que salir a su compromiso diario y uno no sabe dónde está, puede hacer el seguimiento, ¿no? Es un localizador, es un ubicador, es una posibilidad de asegurar qué está pasando con los individuos que están cerca de nosotros o las personas que más queremos. El abuelo que pronto tiene Alzheimer y sale de un momento a otro y no supimos, pero si lleva el celular lo podemos ubicar. Digamos que es una herramienta que facilita muchísimo la seguridad familiar o la seguridad personal y en un principio, pues como es gratuito, puede hacer uno un círculo de cuatro o cinco personas. Ya cuando uno aplica con, compra el premium, ya puede uno hacer hasta cuatro círculos, ¿no? Y además, ahorita estamos aplicando la seguridad parental. Esto es, esto, bueno, todo eso es diseño de mi hijo. Lo que yo hago es haciéndole, lo que yo hago es escribirle los posts y armar toda la escritura de sus blogs y de las páginas principales de mapa. Entonces, sí, claro, la tecnología me abruma, me tiene, así como dices tú, ni idea que nosotras, y también Pilar, que nosotras pues no estábamos enseñadas a tanta tecnología, pero nos tocó ingresar. También estoy escribiendo para una plataforma que se llama Medium y mando mis artículos. Hace más o menos una semana ya publiqué un relato que se llama Fuera de Lugar, que ha tenido una estadística de aceptación y de lectura increíble. Llevo casi 200 lectores en menos de cinco días. Es un relato que no demora ni cinco minutos uno leyéndolo y, bueno, ese es. Ahora estoy dedicada a las tecnologías y tratando de aprovechar mi tiempo para mostrar lo que hago y lo que soy. Bueno, pero muy interesante. Estamos aquí compartiendo pantalla y observamos a Mapplo. Entramos y dice disponible en Google Play en App Store. ¿Simplemente se descarga la aplicación? Sí, señora. Y se van siguiendo las indicaciones que la aplicación nos dice, ¿sí? Sí, es muy fácil de seguirlas. Si yo tengo un Android, un teléfono con tecnología Android, no tengo problema. O sea, tranquilamente la pueden bajar gratuito en estos dos sitios, en App Store y en Google Play, y no tengo ningún problema. Y ahí, exactamente, y ahí hemos dado las indicaciones de cómo ir ampliando las posibilidades de todas las herramientas que tiene la aplicación, ¿sí, señora? Digamos, si tengo esta aplicación, es un seguimiento en GPS. Yo simplemente vinculo a mi grupo familiar y puedo estarlo siguiendo, digamos, si quiero saber dónde está cada uno, independientemente de que, de pronto, ¿tiene alguna herramienta de alerta en caso tal de que tengamos algún inconveniente? Estamos, precisamente, eso es otro de nuestros, seguimos ampliando las posibilidades de herramientas y de características porque vamos a tratar de hacer este tipo de, ¿cómo llamaríamos? Como de alertas, sí, bueno, como de situación. Pero lo más interesante es que se hace el seguimiento sin que uno tenga que sacar el celular y se exponga, ¿no? Entre otras, puede uno tenerlo en el bolsillo o puede tenerlo uno en el bolso. Y estamos viendo la situación de colocar ese botón de alerta si acaso estamos en urgencia, ¿no? En alguna emergencia, en alguna emergencia de problemas, digamos, de inseguridad, para explicarlo más claramente. Muy interesante, muy curiosos, porque es una herramienta bastante funcional, muy funcional para la familia, ¿cierto? Y también nos hablaba de otra plataforma en la cual se está escribiendo, que está escribiendo... ¿Medium? ¿Medium? ¿Cómo encontró Medium? ¿De dónde nace el interés de estar en Medium? Bueno, Medium es una plataforma internacional que da la opción de escribir en inglés o en español y da la posibilidad de escribir de todos los temas, de todos. Tecnología, ciencia, medicina, psicología, arte, literatura, reseña de libros, bueno, de arquitectura, de cuentos, poesía, ensayo, lo que uno quiera. Y aparece en la web como Medium. Uno se inscribe, se inscribe en el sitio, medium.com. Uno se inscribe en el sitio, le dan la aplicación, le dan a uno el acceso al sitio y uno envía sus textos. Eso sí, tiene uno que cumplir con ciertas normativas que ellos plantean allí, pero son muy fáciles, ¿no? O sea, es escribir textos bastante naturales, pues, con un vocabulario y un léxico decente, apropiado, por decirlo de una manera más explícita. Y lo otro es que hay que, pues, siempre estar con las estructuras que ellos plantean. Por ejemplo, ver una imagen, que la imagen tenga un pie de foto, con una imagen de derechos de autor, por ejemplo, si no es de uno. Lo otro es que tiene que tener un título que llame la atención y que no sean textos muy largos, pues, porque las personas hoy en día, tú sabes, ustedes saben muy bien que estamos en un momento de todas estas redes sociales donde las personas dedican acaso tres minuticos para leer un texto. Entonces, son posts, digamos, son los textos mínimos para captar la atención, pero con, ojalá, con buena profundidad. Y así es, es muy fácil entrar. Y es muy, muy amplio la posibilidad de uno empezar a mostrarse en este tipo de plataformas. Muy interesante. Bueno, y hablando de tecnologías, quisiera también compartirles una noticia de Mintic que dice que empresarios del centro y suroriente del país participarán en la gran socialización de oferta del Ministerio de las TIC. Este martes y jueves se realizarán dos talleres de socialización de las iniciativas que desarrolla el Ministerio de las TIC dirigido a empresarios del país. El Ministerio TIC y las cámaras de comercio a través de Confecámaras trabajan de manera conjunta para acercar a los empresarios de todo el país a los proyectos que se desarrollan para que aprovechen las tecnologías en sus negocios. En estos eventos virtuales que se transmitirán por las cuentas de Facebook de la cámara, de las diferentes cámaras de comercio, se invita a los empresarios a vincularse a esta importante iniciativa del Ministerio de las TIC. Si quieres saber más acerca de esta importante noticia, los invitamos a entrar a la página de mintic.gov.com. María Elena, cuéntanos acerca de los escritos que has venido realizando, los libros que has escrito. Bueno, el primero, como les comentaba, es la novela. Bueno, antes de ese ha habido, ha estado involucrada en algunas antologías de poesía hace más o menos unos 30 años. Teresa Rosso Morehouses, que ya nos abandonó en este planeta. Ella era una mujer docente de la Universidad de La Bucla en los Estados Unidos y ella hizo una investigación sobre mujeres poetas en Colombia y yo era en esa época del Grupo de Sociedad de Poetas de Bogotá, donde nosotras estábamos vinculadas también con el Museo Roldanillo en el Valle y con Agueda Pizarro y el maestro Omar Rayo hacíamos un encuentro anual de poetas de Colombia y de Bogotá. Así fue que Rosa Morehouses nos conoció, Teresa Rosso Morehouses nos conoció y fuimos invitadas al Paraninfo de la Universidad de Cartagena, donde hicimos unos recitales de poesía de nuestras obras poéticas. Ella sacó una antología de poesía donde yo también quedé involucrada, que se llama Diosas en bronce. Este es un libro fantástico. Allí comparto páginas con Agueda Pizarro, la esposa de Omar, con Meira del Mar, que creo que muchos de nosotros la conocemos, con Guiomar Cuesta Acevedo, con Nora Puccini de Rosado, con su hija también Nora Rosado. Bueno, no se imagina la cantidad de mujeres interesantes que estamos en esa antología y que compartieron y que yo tuve el honor de estar en esa antología. Y bueno, y poco a poco he estado involucrada, estuve también en una antología de poesía de la Casa Silva hace muchos años también. En esta época era Harold Alvarado Tenorio, mi docente del taller, e hicimos una antología de poesía del grupo. Éramos como unos 12 estudiantes. Y así, poco a poco, he ido publicando poemas desde muy joven, desde casi que estaba en la universidad. Y el último libro de poesía fue el del año pasado, que se llama La forma infinita del verso. Este fue autoedición. El cuadro, el dibujo que ustedes ven, es una pintura que yo hice también hace más o menos unos seis años, cuando viví en Estados Unidos. Y los poemas están vinculados o tienen relación con el amor, el desamor, la soledad, la filosofía, la reflexión, la existencia. Hay algunos, son poemas y relatos, ¿no? Hay una prosa poética que es un cuento basado en la historia bíblica de Dalila. Me encantan todas estas historias del Antiguo Testamento. No porque sea católica, no lo soy. No, sino porque es que me parece que la Biblia es un texto increíblemente de relatos maravillosos que nos hacen descubrir la historia real de lo que fueron todos estos pueblos en Israel, en Palestina, en Egipto. Y entonces tomo la historia de Dalila y la convierto en una prosa poética. Es un cuento, es en la voz de Dalila, qué fue lo que le pasó con Sansón y qué fue lo que ocurrió en sus vínculos amorosos y eróticos y sexuales. Bueno, eso es como parte de lo que me encanta escribir. Y claro, entre el deseo, un ángel y la muerte, pues también hay elementos filosóficos de cine. Y lo otro es Maestras y Eruditas, Mujeres en la Historia, que es lo que ya les comentaba, una historia muy amplia desde el año 2000 antes de nuestra era hasta el siglo XVIII de nuestra era, donde hablo de las grandes mujeres que la historia oficial no ha querido revelar. ¿Qué pasa acá? Aquí encontramos que, por ejemplo, el inicio de la literatura en el mundo fue hecho por mujeres, no por hombres. La primera poeta del mundo, la primera poesía escrita está hecha por una mujer que se llamó Eneduana, que es del pueblo Acadio, y ella es hija de un gran guerrero que después fue soberano, que es Argón, su padre era Argón. Entonces ella era sacerdotisa, ella era astrónoma también, le encantaba la matemáticas y escribió el primer poema de la historia firmado por ella en escritura cuneiforme. O sea, la poesía no fue pesada por los hombres, es las mujeres las que inician la poesía, y es ella, ella en el año 2030 antes de nuestra era. Y, por ejemplo, la primera novela escrita en el mundo también fue una mujer la que la escribió, no un hombre, y fue Murasaki Chikibu, en el siglo XI de nuestra era, una historia japonesa en el periodo de Yan, y es una historia fantástica, se llama la historia de Genji, o el Genji Monogatari, es la historia del príncipe Genji, y son dos tomos que superan el Quijote, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que la historia de todos los ámbitos del saber humano solamente están protagonizadas por hombres? ¿Y qué pasó con ellas? Esto es para descubrir que sí, o sea, la historia también tiene protagonistas mujeres a la par de los hombres, o sea, no es querer desplazar a los hombres y olvidarnos de ellos, sino que al lado de un Pitágoras está Teano, su esposa. Si no es por Teano, no conoceríamos a Pitágoras. Pitágoras aprendió de su hermana también, la matemáticas, y a su esposa Teano, con ella armaron la escuela pitagórica. Entonces, a ver, ya, equilibremos esta situación de la historia en todos los contextos, en todas las disciplinas. También merecemos estar ahí. Y yo creo que para empezar este trabajo de igualdad de géneros, deberíamos empezar a enseñar desde los colegios, y los ministerios y el Ministerio de Educación debería estar allí controlando esta situación para decir, vamos a incluir en las asignaturas y en el pensión académico una historia de las mujeres. Porque es que desde pequeños, si al niño no se le enseña que junto a un personaje masculino hay uno femenino, ah, ahí estará entonces la visión de un mundo equilibrado, ¿cierto? De un mundo un poquito más homogéneo, más, no sé cómo decirlo, más compartido, codo a codo, ¿no? Pero si no hacemos eso desde la historia, ¿quién nos va a creer? O sea, si ahora estamos discutiendo y tratando de polemizar este asunto de la igualdad femenina, de la igualdad de géneros, pues hay que empezar por el antepasado. Sí existieron, estaban allí. Estas 300 páginas, bueno, estas casi 600 páginas, no son nada comparadas con todo lo que hay. Yo no alcancé a retomar todas las mujeres del mundo. Por ejemplo, las emisoras radiales, no ponen sino Bach, Beethoven, Mozart, ya está muy trillado, también hubo mujeres compositoras. Desde la Edad Media, una de ellas, Hildegarda von Bingen, una alemana que era estudiosa de la anatomía femenina, era astrónoma, poeta, música, era tan música como Gregorio, San Gregorio, ¿no? La música gregoriana. Y paralelo a él está ella, Hildegarda von Bingen. ¿Y qué pasa? No, solo San Gregorio y San Ambrosio, son los únicos músicos de la Edad Media que estudiamos. Muy grave, entonces, digamos que esos son mis tres grandes puntos que quiero compartir y bueno. Y es una responsabilidad muy grande que tenemos sobre nuestros hombros el de visibilizar tanto las historias pasadas como el de plasmar las historias presentes que están en esa función, en función de visibilizar el trabajo arduo que no dejamos de hacer las mujeres aquí y en cualquier lugar del mundo. María Elena, ¿dónde conseguimos sus libros? Las personas que quieran de pronto leer, las mujeres y, por qué no, también los hombres que quieran conocer estos libros, leer sus poemas o contactarla, ¿dónde podemos acceder a ellos? Bueno, gracias. En un principio, solo tengo existencias de la antología de poesía que se llama La forma infinita del verso. De los otros dos libros, por fortuna para mí, se agotaron. Estoy haciendo la reedición de Maestras y Eruditas Mujeres en la Historia. Pero con mucho gusto doy mi correo, es mariamunos61.com Y ahí, encantada, yo trato de responder todos mis correos y con mucho gusto atiendo todas las solicitudes. Por ejemplo, los de poesía, los estoy, me pueden consignar a mi cuenta de la vivienda, después la daría, y solo vale 20 mil pesos y yo corro el envío, ¿no? Yo hago el envío de manera, pues, digamos, con aeromensajería y todas estas instituciones. Y mientras tanto, nos toca esperarnos a Maestras y Eruditas porque de verdad se agotaron. O sea, casi que en tres meses vendí la cantidad de ejemplares que publicamos. Y lo otro es que, bueno, sí, yo he estado haciendo mis autoediciones. Casi todos estos libros han sido diagramados por mí, diseñados, y he buscado un taller editorial y con ese taller es que hemos impreso los ejemplares que necesito. Entonces, por eso es que también se me agotan muy rápido porque, pues, no hay mucho presupuesto para hacer grandes ediciones. Grandes, sí, ediciones. Pero maravilloso que se le agoten, maravilloso que esté la gente buscando sus libros, queriendo leer todo lo que tiene para contar. También veo que se le puede contactar vía Facebook. Sí, claro, sí. ¿Cómo le llamamos en Facebook? Mi día, muchas gracias. Sí, María Elena Muñoz Salazar, Elena sin H, porque cuando abrí Facebook en esa época no usaba la H, pero sí. María Elena Muñoz Salazar. Ahí estoy en Facebook, con mucho gusto. Yo atiendo todos los pedidos y todos los, también asesorías. Encantada de apoyarlos en lo que necesiten, orientaciones respecto a la lectoescritura, escribir ensayos, reseñas, artículos. Encantada. Corrección de estilo también, ¿verdad? Sí, señora. Sí, también corrección de estilo, de tesis, de artículos para revistas, para periódicos. Encantada. Esa es mi motivación. Yo amo enseñar y, bueno, ahí estoy. Aquí tenemos la página del Facebook, María Elena Muñoz Salazar. Y tenemos unas fotos muy interesantes. ¿Aquí con quién está en el lanzamiento del libro? Sí, estamos en un encuentro de un grupo de mujeres muy emprendedoras. Estoy con Ruth, una amiga muy especial que me ha apoyado muchísimo, Ruth García. Y estamos, pues, ellas me pidieron el favor que les presentara el libro. Les hice una charla muy personalizada. Éramos un grupo de diez personas. Ellas muy especiales se quedaron allí a escucharme, a preguntarme sobre el libro. Estaban encantadas con el tema y ahí fue también, pues, una exposición sobre lo que hice con el libro. Muy interesante. Sí. ¿Aquí con los estudiantes, me imagino? Profesores de la Universidad Central, estábamos en un, hicimos un, el profesor hizo una especie de taller sobre cine y periodismo. Y yo estaba allí acompañándolos en esa clase con el profesor, con Camilo, que se llama él. Este es un compañero de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Estábamos, habíamos ido a cine y, bueno, como soy una obsesionada, soy una cineófila, entonces acabamos de entrar a cine y, bueno, compartiendo con Jaime, Jaime Enrique. Un saludo a Jaime Enrique que nos debe estar viendo en este momento. Sí, Jaime Enrique Payares es uno de mis grandes amigos. Bueno, les cuento, esto es en la Luis Ángel Arango, después de que se hizo, bueno, la Luis Ángel hace cada año la vida de un compositor y en esta oportunidad era el compositor Pedro Sarmiento, que es uno de nuestros jóvenes compositores de música clásica, instrumental. Él es un verdadero genio. Y él retomó de mi trabajo poético, retomó cinco poesías que primero se fueron a un concurso en Barcelona y ganamos parte del concurso. Y este fue el lanzamiento del concierto que él hizo con base, no solamente en mis cinco poemas, sino con todo su trabajo de exposición compositiva musical. Ese es uno de mis alumnos de la Universidad Central y él es uno de mis grandes seguidores. Entonces fuimos al concierto, después del concierto, bueno, nos tomamos todas estas fotos. El concierto estuvo, pues, cuando cantaron mis poemas, estaba en voz de una soprano, una mujer fantástica, creo que ella está ahí también, y un pianista. Y son cinco poemas que se hicieron, este es Pedro Sarmiento, que está ahí con él. Esto fue en la Luis Ángel Arango en noviembre del año 2018. Entonces, bueno, 2017, discúlpenme. Bueno, estas son todas fotos de ese momento que fue maravilloso. Y además es que ese auditorio de la Luis Ángel Arango es absolutamente increíble, ¿no? Estos son compañeros vecinos y mi amiga Martica. Me acompañó mucha gente, fue muy bello. Y bueno, a Pedrito también, porque Pedro también es docente universitario y él tiene alumnos que lo siguen muchísimo en su trabajo musical, ¿no? En su trabajo como compositor. Muy bueno. Este es mi hijo, Lucas. Este es mi ingeniero. Este es el diseñador de Mablo. Él es la persona que está, pues, digamos, dirigiendo toda la página y todos los trabajos tecnológicos de Mablo. Ese es el diseñador. Yo quiero hacer un paréntesis y abrir una puerta a la vida personal de María Elena. María Elena, cuéntanos un poquito de su vida, de dónde es, qué formación profesional tiene de base, de pregrado, por qué o qué tanto le ha marcado. Le escuché decir al inicio de la entrevista que quería ser pintora y sus padres entendí que no le permitieron o no la apoyaron con ese tema, pero sin embargo, mira, el arte la persigue y ahí lo tiene vigente por encima de cualquier impedimento que se hubiera podido presentar en la juventud o en la adolescencia. ¿Está casada? ¿Cuántos hijos? ¿Quién es esa mujer detrás de esa exitosa profesional, escritora, investigadora que tenemos hoy como invitada en este programa Conexión Colombia? Nidia, ok, bueno. Nací en Bello, Antioquia. Soy de familia paisa, familia antioqueña. Mi mamá y mi papá son de San Roque y de Cisneros. Mi familia toda de oriunda antioqueña, de esa región fantástica que tiene Colombia. Y muy pequeños nos trajeron a Bogotá, bueno, porque en los 60 el problema económico y social, pues, estaba bastante difícil en Antioquia y nos vinimos a ir a Bogotá. Aquí viví mi vida. Y, bueno, estudié, primero, publicidad en la Jorjeta de Lozano. Me gradué allí, en la Tadeo. Esa época era, en realidad, tecnológica, ¿no? Todavía era una tecnología. Pero obtuvimos el título también con grado en mercadología. Entonces, eso fue todo un proyecto hermoso. Me encantó, pero nunca, nunca, nunca apliqué la carrera. No sé, la publicidad me empezó a doler mucho porque me parecía que era bastante agresiva con las inclinaciones de las personas. Había que imponer marcas y esta cuestión a mí no me gustaba mucho. Entonces, empecé a estudiar Humanidades en el Rosario. Después estudié algunos talleres de cine, literatura, arte en la nacional. Y ya después me fui para Bucaramanga. ¿Por qué me fui para Bucaramanga? Porque el papá de mi hijo, yo soy un hijo libre, yo nunca me casé. El papá de mi hijo fue contratado por una empresa nacional. Nos fuimos a vivir allí. Y allí nació mi hijo, Lucas. Solo tengo un hijo. Este es Lucas Alejandro. Y, bueno, allá viví 20 años. Allí fui, como les contaba, directora, asistente del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Trabajé con la alegría de leer una librería increíble, hermosa. De eso tengo una historia muy bella. Y, bueno, después entonces empecé a ser docente. Primero del GICAS, que era, digamos, como la Escuela de Artes de Santander. Enseñé Historia del Arte de Colombia y Historia del Arte Universal. Y después fui docente universitaria de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y, bueno, y ahí empezó mi recorrido como docente. Y allí también, en un vínculo que hubo de la Javeriana con la UNAP, entonces tomé mi maestría, que era una maestría semipresencial, ¿no? Veníamos a Bogotá, en Bucaramanga teníamos clases. En Bucaramanga alcancé a vivir 20 años. Después me separé del papá de mi hijo. Y, bueno, casi que puedo decir que he estado en alguna que otra relación amorosa muy especial con hombres bellísimos. Uno de ellos un músico saxofonista, un hombre fantástico, que me enseñó muchísimo y aprendimos mucho de los dos. Se llama Camilo Ernesto, no digo más. Pero, en realidad, no sé, a veces, como decía Virginia Woolf, las mujeres necesitamos un cuarto privado, un espacio único para vivir todo esto de la intelectualidad. No es fácil ser intelectual, ustedes lo saben, o tratar de escribir o hacer arte con hijos, con esposo, con compañero, a no ser que sean muy, muy comprensivos, muy colaboradores. Y no es fácil. Para mí eso es bastante complicado. Yo hago mi vida de una manera muy independiente. Siempre lo he sido. Yo creo que por eso también me fui de mi casa muy joven. Lo que dices tú, sí, mis papás no estuvieron muy de acuerdo. Yo capté la idea y dije, ok, bueno, me pondré a estudiar algo diferente a artes, artes plásticas. Pero ahí quedó conmigo porque yo no dejo de pintar. Todos los años siempre estoy haciendo uno, dos cuadros. Los vendo, me va bien. Me va bien, por fortuna. Pero bueno, esa es como mi vida privada. Ahora vivo sola aquí en Bogotá. Viví en Estados Unidos tres años, hace diez años. Allí también tuve una cantidad de experiencias muy interesantes, muy importantes. Hasta me tocó limpiar pisos. Bueno, sí, tocó. Pero bueno, eso es parte de la experiencia. Me robusteció muchísimo. Me hizo pensar diferente la vida. Ser un poquito más libre, más tranquila. Más accesible. Ver a las personas con más amplitud, entenderlas mejor. Y bueno, esa experiencia fue muy hermosa. Allá viven mis hermanas y ellas me brindaron mucho apoyo. Fue muy bello. Esto fue increíble. Pero bueno, regresé y aquí estoy hace más o menos ocho años. En Bogotá, viviendo en este sitio. Vivo en el centro, en el bosque izquierdo. Y aquí es donde disfruto toda esta felicidad, de tranquilidad. Donde escribo, leo, veo mis películas. Ayudo a las personas a trabajar en sus textos, a correcciones. Y por el momento, bueno, estoy sola. Una soledad deliciosa. Una soledad que en realidad me reconforta. Me hace sentir muy tranquila. Y bueno, pero si llega alguien, pues bienvenido. Porque igual me encanta amar y entregar lo que soy. María Elena, para abrirse espacio en estos sectores de la escritura, de la poesía, del arte. Para una mujer de un pensamiento vanguardista como el que tú tienes, ¿fue fácil empezar? Bueno, es porque nuestras sociedades también son bastante cerradas, ¿no? En especial porque seguimos siendo patriarcales. Seguimos siendo grupos con tendencia más a sentir y a apoyar lo masculino. Pero bueno, pero revisándolo de manera así muy rápida, he encontrado mucho apoyo en colegas, en compañeros, en hombres que han estado cerca a mí. Y bueno, también en las mujeres, porque nosotros también las mujeres tenemos esa tendencia a ser más machistas a veces que los hombres, ¿no? O por lo menos ser un poco más fuertes con nuestra colega mujer que con nuestro colega hombre. Pero no, yo he tratado de no conflictuar mucho esa situación. Y si hay alguien que me obstaculiza, en realidad lo hablo de manera muy prudente. Digamos que mantengo una distancia, trato de mirar objetivamente y de hacer ver a la otra persona y me han ayudado mucho. Y entre esas personas que me han colaborado mucho está mi madre. Hay que darle a ella un papel importantísimo. Ella, después de que yo llegué a Estados Unidos y empecé a hacer mi lanzamiento en mis libros, en las conferencias, primero presenciales. ¿Quién era la primera en estar allí? Ella, con sus amigos, con su grupo de la tercera edad, de las personas adultos mayores. Y ella siempre ahí. La primera en comprarme el libro, promocionarme mis libros. Entonces, claro que sí. Pero sí, en este momento me siento muy complacida. En realidad he tenido muy buena aceptación. Me escuchan, me leen, me llaman a decirme, Marielena hace esta conferencia sobre este tema. ¿Qué te parece si puedes hacer una investigación sobre este otro aspecto? ¿Te parece? ¿Te suena? ¿La puedes orientar por el lado que a ti te merezca el asunto? Y sí, me ha ido muy bien. Ahorita no tengo clases con las universidades. No ha sido fácil. Este año ha sido muy difícil vincularme con las universidades. Bueno, porque ya sabemos cuál es la situación. Pero bueno, ahí estoy atenta. En cualquier momento yo sé que me llaman. Y estoy disponible. Muy disponible. Está en el mejor momento de su vida. Disfrutando todo el tiempo para lo que él ama y lo que le gusta hacer. Además, porque es una artista innata. Marielena, ¿qué proyectos vienen para el futuro? Y en esos proyectos están incluidos proyectos tecnológicos, las tecnologías de la información y la comunicación, la internet. Sí, Nidia. Bueno, primero te digo, sí, hay un proyecto muy importante que es el segundo tomo de Maestras y Eruditas, capítulo Colombia. Ya lo estoy haciendo. Primero porque yo dicté una charla hace, ¿cuántos años? 10 años sobre las letras de la independencia en voces femeninas. O sea, ¿cómo las mujeres también tuvieron un papel fundamental en la independencia en Colombia? Entonces, hablé de las mujeres que escribían en el siglo XIX y que eran poetas, algunas eran escritoras, cronistas. Pero la primera cronista en Colombia fue María Martínez de Nicer. Esta mujer escribe la primera crónica de guerra in situ. O sea, estaba en la guerra de Salamina. Eso fue después de la independencia, casi como seis años después, de 1810. Y ella se hace soldado y se va a la guerra de Salamina en Antioquia. Y escribe desde allá, desde el pantano, porque ella dice que era un pantano donde ella estaba ahí metida. Y escribía sobre la guerra. María Martínez de Nicer. Pueden encontrar sus crónicas de guerra de Salamina en el sitio virtual de la Universidad de Antioquia. Su texto está allí, su reposa allí en ese archivo. Y claro, y con ellas otras mujeres que han sido fundamentales casi que desde el siglo XVII en Colombia hasta nuestros días. Entonces, esa es la investigación de mi segunda parte de Maestras y Eduditas Capítulo Colombia. Ese es mi proyecto, tratar de terminarlo. Estoy ahí, estoy un poquito como, esto es como, ¿no? Es como manejar y pedalear despacio y hay momentos en que se traba la rueda, ¿no? Se traban los engranajes. Pero ahí voy. Es muy amplio, es muy grande. Ya se han hecho investigaciones sobre mujeres músicas en Colombia. Hay dos tomos. Entre ellos, Carmen Millán de Benavides manejó un poco este tema en un libro que hizo con otras autoras. Carmen Millán ahora es nuestra directora de la Casa Carro y Cuerpo, ¿no? Carmen Millán de Benavides. Y bueno, ese es mi proyecto. Ese es mi gran proyecto ahorita, digamos, la base. Pero en la tecnología, claro que sí. Voy a hacer otros cursos en la plataforma de Grants. Sigo escribiendo para Medium porque en Medium, cuando uno obtiene cierto rango, cierto nivel de aceptación como escritor, empiezan a pagarle a uno. Entonces, ahí sigo. Ahorita voy a publicar otros nuevos textos. Creo que me voy a ir por la poesía. Entonces, voy a publicar varios poemas. Y en tecnología, bueno, sigo haciendo conferencias virtuales. Voy a buscar otras dos plataformas. Todavía las tengo allí en observación. No me he inscrito porque creo que tienen algunos elementos que no me atraen mucho. Pero sí, claro, la tecnología nos tocó. Como dices tú, Nubia, como dices tú, Pilar, como dices tú, Nidia. Nos tocó y se abrió esa puerta. Adelante. Y hay que hacerlo. Y bueno, yo estoy dispuesta. Entonces. María Elena, un mensaje para las mujeres en este momento de pandemia, en este momento en el cual se ha despertado mucho la violencia hacia la mujer, la violencia intrafamiliar. Un mensaje para estas mujeres que están viendo este mensaje para nuestras internautas. ¿Qué podrías decirle en este momento? Sí, señora. Estamos más de 5.000 años bajo ese yugo que no es natural, que no es normal. Y ni la política, ni la religión, ni la filosofía, ni la historia puede decirnos que la humanidad es patriarcal. Ya es hora de que digamos que no más. Y hay formas de que no es una mujer física y psicológicamente es abuso. Y como abuso se puede demandar. No lo duden un minuto, siempre hay grupos maravillosos, yo sé, en Bogotá hay muchísimos grupos que están apoyando a las mujeres que han tenido toda esta agresión psicológica y física y que deben acudir a ellos. Por favor, mi frase es no se dejen porque las mujeres somos tanto o más que el personaje masculino que está al lado y que es un agresor y que es un villano. Porque en realidad es eso, es un villano. María Elena, y un mensaje para las niñas que están en esa posición de buscar el horizonte de su vida, que están de pronto culminando sus estudios secundarios y quieren o les apasiona o les gustaría estudiar o entrar por un camino, pero en sus casas les dicen, no, acá somos familia médicos y tienen que estudiar medicina o eso no es para mujeres. Un mensaje para esas jóvenes que están en ese momento crucial y tan importante de la vida, que tienen que tomar la decisión o están en esa incertidumbre de cómo, por dónde y que es una decisión de vida para toda la vida. No, que simplemente luchen por lo que quieren, que luchen por esa ambición, que es una ambición hermosa, de querer ser astronautas, médicas, no sé, grandes, conductoras de buses, de trenes. O sea, no hay espacio donde nos puedan limitar. Podemos ser mecánicas, podemos ser astrónomas, podemos ser científicas, médicas, lo que queramos. Ya no hay obstáculos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Simplemente colocar todo el entusiasmo, la positividad frente a esa situación y entregarse a lo que quieren. Yo siempre he pensado que esta historia de las mujeres le abre a uno tantas puertas, es como decir, ¿cómo es posible que en la Edad Media, donde se suponía que solamente la religión católica mandaba sobre la humanidad y más sobre las mujeres, hubo escritoras, como el de Garta, que la nombramos ahora, Trótula, que fue la primera mujer médica del mundo que escribió el tratado de Trótula, el tratado de medicina de Trótula, es el primer tratado de anatomía femenina en el mundo, estamos hablando del siglo XI. Entonces, si ellas pudieron en una época más cerrada, más machista, más patriarca. Exacto, ¿cómo no ahora? ¿No es cierto? ¿Cómo no ahora? Hay que lanzarse. Yo creo que no hay límites, ya no hay límites. El límite lo ponemos nosotras. Y estas niñas, yo les digo eso a mis alumnas, porque tengo alumnas muy jóvenes, entre 17 y 20 años, y ellas también preguntan eso, ¿no? Profe, ¿cómo hacer? No solamente con tu impulso, con tu osadía, con la fuerza que tengas. Eso sí, prepararse siempre muy bien, siempre tratar de ser excelente, siempre colocar metas muy altas, porque con la mediocridad no hacemos nada, ni los hombres ni las mujeres. Entonces, yo creo que es eso, sobre todo eso. No hay nada que nos detenga ya. Bueno, maravillosas enseñanzas, Pilar. Yo creo que cada uno de los capítulos de este programa, cada una de las invitadas nos ha dejado su impronta, su huella, nos ha abierto el mundo. Queremos seguir hablando. María Elena, podríamos estar acá cinco horas, preguntándole su vida y obra, pero pues el tiempo también nos marca un límite. Ya tenemos que estar despidiéndonos para cerrar este importante programa. Agradeciéndole, María Elena, por sus enseñanzas. Agradeciéndole mucho porque nos ha abierto su corazón, su casa, por su disposición, por su entrega, por haber aceptado esta invitación a esta maravillosa tarde de hoy. No, yo estoy sin palabras, la verdad, estoy maravillada. Quiero leer ya sus libros, quiero, a estas alturas de la vida, quiero abrir más mi mundo, mi espectro, mi panorama, porque sin lugar a dudas, yo creo que nunca, nunca dejamos de aprender cosas nuevas. Y tenemos que estar siempre ávidas de encontrar nuevas herramientas. Y creo que en la medida en que pasan los años, nos sentimos como más seguras, como más empoderadas de nuestras vidas. Y eso lo dan los años, lo dan las vivencias, las experiencias, los altos y los bajos de la vida, pero también lo da la buena lectura. Y recomendado leer sus libros, sus textos. Ya mismo voy a leer el ensayo en medio. María Elena, mucho gusto y muy complacida de tenerla en este capítulo del programa Conexión Colombia. Encantada, muchas gracias a ustedes, a Nidia y a Pilar Dulce. Muchas gracias a nuestras internautas. Encantada de poder compartir todo lo que soy, todo lo que he producido. Seguiré atenta y las personas que me escriban, con mucho gusto, allí estoy, no duden en escribirme, en preguntarme. Puedo asesorarlos en todo lo que le he escrito, me encanta. No hay ningún límite. Y bueno, muchas gracias. Recordemos sus datos de contacto, su número de celular, su correo electrónico, cómo la encontramos en Facebook, cómo podemos leer sus ensayos, sus escritos, dónde encontramos sus libros o si es directamente también a WhatsApp. Aprovechemos como la oportunidad ya y nos despedimos con sus contactos, porque sé que muchas personas la van a contactar, sobre todo muchas mujeres. Sí, bueno, en Facebook es María Elena Muñoz Salazar, Elena Sinache. Y en Gmail es mariamunos61.gmail.com. En WhatsApp es 313-827-2622, con el plus 57, ¿no? En LinkedIn también estoy, estoy en LinkedIn y también estoy como María Elena Muñoz Salazar. Son como mis espacios, mis redes. Y bueno, bienvenidas. Bueno, muy interesante. A la espera de esa segunda edición de Maestras Heroditas Mujeres en la Historia, que quedamos muy antojadas de leer este texto, de leer este libro importante. Y grandes enseñanzas, como lo decía Nidia, el día de hoy, gracias al Ministerio de las TIC, quien nos permite hacer este programa y visibilizar la historia y la vida de grandes mujeres. En este momento, María Elena Muñoz, docente, escritora, poetisa, quien nos acompañó en este programa. Muchísimas gracias, María Elena, por haber estado con nosotros. Encantada. Y los invitamos a un nuevo capítulo de Conexión Colombia en esta semana. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y muchísimas gracias por atender a esta invitación y por estar hasta este punto de este programa. ¡Feliz día!